Nuestro invitado de hoy, Peter Tiver, embajador británico que le dice adiós a Colombia. Se retira del servicio diplomático tras 35 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido y trabajó en Colombia, Ciudadanía, Kenia, Pakistán, Alemania, México, Turquía y Francia. En Colombia logró visitar los 32 departamentos del país. Lideró iniciativas en Colombia para enfrentar los retos del cambio climático y aprovechar los recursos de manera sostenible, disminuir la pobreza, impulsar el desarrollo económico y promover la inclusión y la diversidad. Plantea algunos desafíos para los próximos años, como lo es la gestión de la crisis migratoria venezolana, el mejoramiento de la seguridad y la paz y el fortalecimiento de los lazos comerciales. Hoy en El Ágora, un lugar de encuentro. Amigas y amigos, bienvenido a su programa El Ágora. Peter Tiver, embajador del Reino Unido en Colombia, trabajando por la prosperidad y el progreso de Colombia. Muy buenas tardes, embajador, y bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Pazera estar de nuevo contigo. Gracias. Embajador, usted acaba de cumplir sus cuatro años representando a su país. Ya hay muchos convenios o algunas cosas importantes que ustedes han hecho con Colombia. Cuéntenos un poquito qué es esto. Sí, son cuatro años que pasaron muy rápidamente. Cuatro años en los cuales hemos trabajado de manera muy fuerte con Colombia. Yo he tenido la suerte y el privilegio de vivir todo el proceso de la paz, la firma del acuerdo y ahora la aplicación de la paz. Recibimos con la primera visita de estado de un mandatario colombiano. Y ahora estamos trabajando en muchos temas y tal vez un tema sobresale mucho y es el tema ambiental, el tema de la promoción del desarrollo sostenible, la protección de los bosques y el desarrollo de industrias, infraestructura, energías renovables y de bajo impacto ambiental. ¿Cómo fue la participación del Reino Unido en lo que tuvo que ver el proceso de paz, embajador? Bueno, el proceso de paz fue un proceso colombiano. Entonces, en primera fila son los colombianos. Nosotros, como país amigo de Colombia para extranjeros, hemos podido apoyar a las ambiciones, a las ideas, a los deseos del gobierno del pueblo colombiano. Entonces, hemos apoyado todo el proceso de negociación de la paz, por ejemplo, asegurando que las mujeres participen en las negociaciones y ahora estamos en la fase de la aplicación de la paz, trabajando de la mano con el gobierno, con el alto consejero Emilio Chilo, con varias autoridades regionales, para que esta paz salga del papel, de algo descrito y tenga una realidad en el terreno. ¿Usted, por ejemplo, del país que usted encontró cuando usted llegó al país, que usted deja cuando se va? ¿Qué diría usted que es la diferencia de Colombia? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo creo que el cambio principal, yo diría, es el tema de la paz, porque cuando no hubo paz, ahora sí hay paz con las FARC. Por supuesto, hay otros conflictos, conflictos importantes, pero al menos hay un paz con las FARC. Y a pesar de todas las dificultades, toda la controversia política, todas las faltas de aplicación, que sea por un lado u otro, yo creo que la paz está avanzando y se ha cambiado a Colombia. Bueno, usted diría que, por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos está apoyando el Reino Unido en Colombia que ayuden en alguna forma a que el país salga adelante en esos dos temas que usted me acaba de mencionar, la parte de la guerra y la parte del medio ambiente? Bueno, durante los cuatro años que yo he sido encargado como embajador, hemos visto una amplificación importante de nuestro compromiso con Colombia, y esto me da mucho placer. Entonces, trabajamos en varios ramos. Uno es justamente el tema ambiental, hace un mes vino el presidente Duque al Reino Unido, firmamos una Alianza para el Desarrollo Sostenible, y eso es en el tema ambiental. Entonces, tres elementos básicos, colaboración en la lucha contra la deforestación, apoyo a otras fuentes de energía, energías renovables, infraestructura sostenible, transporte, etc. Y el tercer elemento es la colaboración científica. Y en eso estamos gastando bastante. Ya hemos gastado alrededor de, digamos, 200 millones de dólares y, bueno, estamos definiendo nuestro presupuesto hacia el futuro. Entonces, este es un bloque de colaboración. Otro bloque muy importante es el tema de la paz, la seguridad, en donde, como ya mencioné, estamos apoyando la aplicación de los acuerdos de la paz. Por ejemplo, trabajando con el gobierno en el tema de los peretes, la reintegración, la protección de las víctimas, todo el tema de los asesinatos contra líderes sociales. Otro bloque de colaboración es el tema del desarrollo económico. Entonces, tenemos otro fondo y su objeto principal es la lucha contra la pobreza, con un enfoque particular en todo lo que toca el tema del género. Y estamos trabajando en varias regiones del país, incluso en el Valle del Cauca. Tenemos un programa de colaboración en el tema de los derechos humanos, particularmente apoyando a las víctimas de abuso sexual, en particular en el contexto de conflicto. Entonces, eso principalmente trabajando con mujeres, pero no solamente con mujeres. No me parece muy importante, vamos a ver qué piensa la gente o qué piensa las mujeres específicamente de esta colaboración, sobre todo en esta parte que ha sido tan álgida, que tiene que ver con los derechos reproductivos o los derechos de las mujeres. ¿Qué opina del apoyo de la Embajada Británica para proyectos de género y violencias en Colombia? Claro, me parece importantísimo porque, digamos que a nivel local, ese presupuesto es un poco más difícil de obtener, como para prestarle atención a esas comunidades y también a estos problemas que son de minorías, bien importantes, pues también como para ayudar a que el proceso se siga dando, ¿no? Pero si hay inversión internacional, pues excelente, claro, es importantísimo. Pues me parece que sobre todo en el contexto político actual, donde hay un retroceso en interés por parte del gobierno de tratar los temas diferenciales de población vulnerable en términos de género, no solo mujeres, sino también toda la población LGBT, pues sí, obviamente es importante, por más de que no soy la fan número uno de la cooperación internacional, creo que si no hay una inversión, aunque sea privada, que le esté metiendo a tratar estos temas, pues la población simplemente cada vez se va echando más de para atrás. A fin de cuentas, este gobierno no está interesado ni en otorgarnos más derechos, ni en ayudarnos a mantenerlos, que ya tenemos. Entonces, sí, obvio, es importante que desde todos lados decamellemos a eso. Mira, no soy colombiana, soy mexicana y he leído muy poco sobre el apoyo que ha tenido de Inglaterra hacia su país. Sin embargo, considero que dentro de todos esos apoyos que deben existir entre las naciones, debe haber paz y armonía, sin importar si son de Inglaterra, de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Costa Rica, de donde sea. Esa es mi personal opinión. Yo creo que todas, no solamente las de género, sino las que se han podido dar en otros ámbitos, pero me parece más importante si la ayuda está enfocada a comunidades, por ejemplo, raizales, o sea, que tengan como enfoque diferencial, que tengan espacios de inclusión también a comunidad LGTBQ y así. O sea, no solamente que sea como para mujeres violentadas, sino que hay muchos tipos de mujeres violentadas, hay mujeres trans también violentadas, hay mujeres negras violentadas y en eso también se debería trabajar. No sé si esa propuesta la incluye, no he leído, pero me parecería mucho más significativo y más importante si se pudiera hacer, pues incluyendo a todo el espectro de comunidades que incluye a las mujeres, o todo el tipo de mujeres que hay. Sin duda alguna es un tema que es muy importante, es un tema muy importante para las mujeres, porque efectivamente uno de los grandes retos que tenemos en Colombia es que los feminicidios continúan, digamos, las violaciones de las mujeres en el conflicto, son temas que no se sabe cuánto ni cómo, que muchas no han denunciado porque ese tipo de cosas las mujeres no las denuncian. Entonces, pues sí es muy importante que el Reino Unido participe, pero ¿cómo lo están haciendo efectivamente? Bueno, yo identificaría dos elementos importantes. Uno es justamente la lucha contra la violencia de género, y en eso estamos apoyando a una red de mujeres, víctimas y profesionales, para apoyarlas en su lucha para organizarse y para dar voz a estas víctimas y para evitar que se ocurra otra vez este tipo de violación. También apoyamos con apoyo médico, psicosocial, y apoyamos a llevar algunos de estos casos frente a la justicia, a la fiscalía, justamente porque hay un trabajo jurídico en estos casos. Bueno, vamos a ver, después de comerciales, cómo es este trabajo jurídico que está haciendo la embajada y para que las mujeres que se sientan víctimas también puedan acudir. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmés, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill, en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, Carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267, en Cali. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía, educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas, carrera cuarta, número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Quieres conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371,765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268,247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente y 300,000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53,705 estudiantes con procesos de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Continuamos en el agora un lugar de encuentro. Embajador Peter Thibbert, trabajando conjuntamente por la prosperidad de Colombia. Embajador, yo le había hecho una pregunta al final del otro bloque y usted me estaba diciendo que había unas formas jurídicas en las cuales ustedes estaban ayudando a las mujeres víctimas. ¿Por qué no nos cuenta qué pueden hacer las mujeres para acceder a alguna de estas formas de ayuda? Creo que una cosa que hemos aprendido durante este trabajo es la importancia de la colaboración entre mujeres. Y yo creo que la mejor cosa que puede hacer una mujer víctima de violencia sexual es buscar estas redes y colaborar con otras mujeres que han sido víctimas, pero se van convirtiéndose en lideresas. Esto ha sido la experiencia de nuestro trabajo con la red de mujeres víctimas y profesionales. Realmente después de unas experiencias terribles, se han luchado justamente para de alguna manera cambiarse la vida desde víctima hacia lideresas. Entonces yo diría a una persona víctima, una cosa que sí puede ayudar mucho es buscar estas redes, otras personas, asociarse con ellas y compartir experiencias. El apoyo, por ejemplo, de estos proyectos se da más que todo directamente a las ONGs, o trabajan ustedes nada más con el gobierno, o cómo accederían, por ejemplo, a una ONG que está trabajando con mujeres en alguna forma a esos recursos que tiene el Reino Unido. Sí, hacemos los dos. Entonces apoyamos a ONGs, incluso a agencias de Naciones Unidas, ONU Mujeres, por ejemplo. Hacemos de vez en cuando convocatorias, entonces es importante tal vez seguir nuestras páginas de web y nuestro sitio en Facebook. Y también trabajamos con la fiscalía, por ejemplo, para mejorar sus sistemas de averiguar casos de violencia sexual. ¿Ustedes tienen algunos proyectos para profesionales colombianos para capacitarse en el Reino Unido? Tenemos un programa de becas muy, muy exitosas, pero también muy competitivos. Se llama el beca Chevening. Es un beca para apoyo financiero por estudios posgrados en el Reino Unido. Y cada año enviamos más o menos 30 estudiantes de muy alto calibre colombianos que saben muy bien manejar el inglés. Y van a estudiar en el Reino, en algunas de las mejores universidades del mundo. Y estudian lo que quieren. Es decir, temas económicos, temas jurídicos, temas de derechos humanos, temas ambientales, etc. Y tengo que decir que cada uno recibimos tal vez 800 miles de demandas. Y bueno, acordémonos, solamente 30. Entonces es bastante competitivo. Pero la idea es dar a estos jóvenes muy talentosos colombianos que tenemos una muy buena capacitación y que después regresen a Colombia y que Colombia aprovechen de sus conocimientos y sus experiencias. Bueno, pensando un poco de cómo acceder a estas becas, vamos a preguntarle a las personas si ellos definitivamente conocen de este tipo de proyecto. ¿Conoce las convocatorias que realiza la Embajada Británica para el apoyo de proyectos en Colombia? No, realmente no tengo conocimiento de las convocatorias. Sí he escuchado de proyectos que existen para la conservación del medio ambiente y todos estos temas, pero pues como tal que existan unas convocatorias que yo tenga conocimiento, ¿no? Ah, no, pues eso está bien. Porque necesitamos mucha, hay mucha contaminación, mucha... Eso lo afecta mucho a uno. ¿Las he escuchado? Tengo amigos que han estado participando no solo con esta embajada, sino con otras embajadas. Yo personalmente no he aplicado a ninguna, pero sí trabajo en varios proyectos similares que tienen que ver con reconstrucción del tejido social tras el conflicto. Pues hemos preguntado a algunos estudiantes y efectivamente hay algunos que los conocen, otros que no, como siempre. Esto es prácticamente lo que siempre ocurre y pues sí, me parece muy interesante esto. ¿Cuánto dinero está, por ejemplo, invirtiendo el gobierno británico en los proyectos de Colombia? Bueno, hay unos, como ya mencioné, hay unos 200 millones de dólares en el tema ambiental. El tema de la paz, en los últimos tres o cuatro años hemos gastado unos 30 millones de libros estelinas, entonces digamos 40 millones de dólares. En el tema del desarrollo económico, estamos hablando de 25 millones de libros estelinas, entonces 30 millones de dólares. el programa de derechos humanos que ya mencioné es alrededor de un millón de libros estelinas, un poco más de 1.3 o algo millones de dólares. El programa de becas depende un poco de los cursos que escogen los estudiantes, porque algunos cuestan más que otros, pero es un financiamiento completo de los costos universitarios, de los costos de la vida, de los viajes ida y vuelta, etc. Entonces eso representa una contribución financiera bastante importante. Vamos a ver cómo es el proyecto de Medio Ambiente después de la medicina. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmés, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill, en Canadá. Clínica de oftalmología de Cali, Carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267, en Cali. Peluquería Carlos Enrique, profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la Carrera 34, número 341, Barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. En el Valle del Cauca, hemos realizado una inversión nunca antes vista, para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Quieres conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371,765 menores, tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268,247 kits escolares, para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300,000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10, para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras, que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53,705 estudiantes con procesos de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Continuamos en el Ágora un lugar de encuentro. Embajador Peter Thibbert del Reino Unido, trabajando por la paz y el desarrollo de Colombia. Bueno, embajador, le hemos hablado un poquito de los programas que ustedes tienen con el medio ambiente. Entiendo que también hay algunos programas interesantes que tienen que ver con la región, en eso específicamente con Buenaventura. Bueno, sí, hay varias cosas que hacemos en Valle y en Cali. retomando, por ejemplo, el tema de la paz. Hemos estos intercambios entre expertos británicos y colombianos. Muy recientemente, una delegación de la alcaldía de Cali estuvo en el Reino Unido, justamente, aprendiendo, intercambiando, tomando el tema de la paz. Tenemos un programa muy bonito que es sobre el tema de graficidad, del dibujo de la paz. La idea es promover que los murales tengan mensajes especiales con graffiti, porque, claro, en Londres hay toda una sección donde esto es prácticamente permitido y es un mensaje que se le da a la población. Sí, específicamente en Belfast, en Irlanda del Norte, justamente, que fue el centro del conflicto. Y la idea es, sí, dar mensajes de paz, de reconciliación, porque la cultura, una cultura de paz, de reconciliación, de reconciliación, una determinación compartida de dejar atrás todo lo que es el conflicto, eso es importante. Bueno, programas, leyes, justicia, son importantes también, pero una cultura, justamente, comunal, de trabajar por la paz es importante. Bueno, y visitas, pues yo sé que el presidente Santos hizo visita de Estado, pero, ¿la gobernadora la han invitado de pronto al Reino Unido o no invitan a personas regionales? Bueno, varios gobernadores han pasado por el Reino Unido y, por supuesto, la señora gobernadora con mucho gusto si quiere venir al Reino Unido está bienvenida. Tuvimos visitas por parte del presidente Santos, también el presidente Duque estuvo en el Reino Unido hace un mes, hubo una visita muy, muy productiva y tuvo la posibilidad no solamente de intercambiar con el gobierno y con representantes del sector privado, pero también de conocer lo que estamos haciendo en todo lo que toca al tema de la economía naranja. Entonces, el diseño, la innovación, la creatividad estuvo en uno de nuestros centros más fuertes de la investigación científica, también en una universidad de artes y diseño. Bueno, es muy interesante porque en realidad lo de la economía naranja para Colombia es bastante nuevo, la gente verdaderamente no entiende mucho de qué se trata, pero yo creo que con una experiencia de muchísimo tiempo como la experiencia británica, definitivamente este tema ya nos da un poquito de más seguridad de que el tema se arranca y que no es así pues como improvisado, mejor dicho, creo que es muy importante. Bueno, cuéntenos ya qué le diría usted a su próximo sucesor, qué proyectos cree usted que debe sacar el adelante. Bueno, vamos a tener un cambio de embajador británico, pero yo creo que la relación entre el Reino Unido y Colombia no va a cambiar mucho, es una relación de muy largo plazo, yo estoy participando en algunos momentos para conmemorar el Bicentenario y la lucha por la independencia en donde participó esta legión británica, entonces nuestra colaboración Colombia empezó casi con Colombia y sigue adelante y yo creo que en los cuatro años a venir los temas centrales no van a cambiarse mucho, es decir, el tema ambiental, el tema de la paz y también yo diría la colaboración en temas regionales o internacionales que son importantes por ambos países, un tema, un ejemplo de eso por ejemplo sería todo el tema de Venezuela. Sí, porque Colombia a diferencia de otros países pues ha abierto sus puertas a los hermanos venezolanos sin restricción prácticamente, los niños llegan al colegio directamente, igual hay mucha gente, la gente está involucrada en la inmigración, la gente lo recibe con las manos abiertas a diferencia de las otras inmigraciones que se han dado en el resto del mundo donde los emigrantes pues les ponen la mano y no entran aquí, no entran allá, en Colombia con los hermanos venezolanos si ha sido así embajador. Sí, estoy totalmente de acuerdo, en mi opinión la reacción colombiana ha sido muy positiva de manera ejemplar por otros países, nosotros en Europa conocemos el desafío de la inmigración pero en Colombia a pesar de toda esta buena voluntad, esta reacción muy acogedora es un desafío inmenso, 1.5 millones de refugiados es enorme, estamos apoyando directamente y también a través de las instituciones financieras internacionales. Bueno embajador, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa, verdaderamente como siempre es un placer tenerlo, tenerlo en Cali, tenerlo en el Valle del Cauca, que vuelva, por favor, que vuelva y nos visite, aquí lo esperamos y naturalmente nuestras relaciones con el Reino Unido siguen siendo ejemplares, verdad que les agradecemos mucho. Bueno, mil gracias por la invitación. Y a ustedes continúen su canal Telepacífico. Un saludo. Lebo Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.